Dice, dos plantas de Don Diego de noche son homocigóticas para el color de las flores. Una de ellas produce flores de color marfil y otra de flores rojas. Yo como soy un tío voy a poner blanco y rojo. Yo blanco conozco uno y una más. Entonces me dice, di como serán los genotipos y fenotipos del ingeniero del cruce sabiendo que B es el gen responsable del color blanco y R el que condiciona el color rojo, siendo ambos equipotentes. Equipotente significa lo mismo que codominante. Es decir, que cuando se presentan los dos hay una mezcla. Entonces te voy a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero con... Lo que no hacen es poner unos minúsculas, porque como los dos son codominantes, no es como B y B minúsculas. ¿Pero no se puede poner que los dos son dominantes? La palabra que usan en los libros es codominante. Para saber, para que tú sepas que hay dos. Esto, el fenotipo va a ser blanco. Para este genotipo, el fenotipo es blanco. Para este genotipo, el fenotipo es rosa. ¿Vale? Para este genotipo, el fenotipo también es rosa. Y para este genotipo, el fenotipo es rojo. ¿Vale? Entonces si tú mezclas un padre blanco con una madre roja... ¿Qué pasa? ¿Qué está pensando en la Cristina Sánchez, en la mujer de Pablo Iglesias? Una madre roja, ¿no? Esa es roja. ¡Roja! Te van a salir todos los niños... ¡Rosa! ¡Rosa! Y ahora los niños van a ser roza. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Se pone la venta de los dos? ¿Sale? Mira. Sí. ¡Bien! Bueno, entonces ahora vamos a hacer cosas un poquito más difíciles. Hay un montón de teorías. Hay dos cosas... No. Son ecuaciones. Hay dos cosas que tengo que explicar ahí luego. Blanco rojo, blanco rojo, blanco rojo, blanco rojo. Rosa. Las cuatro. Si se mezclan dos rosas, imagínate que se mezclan dos hermanos de aquí. ¿Cómo me sale? BB. BR. RB. Y RR. Y me sale el 25% blanco. El 25% rojo. Y el 50% rosa. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más mezcla te pueden dar? Por ejemplo, uno blanco con uno rosa. ¿Cómo daría? Con el rosa blanco. No. Daría uno blanco, uno rosa. Uno blanco y uno rosa. ¿Vale? O sea, la mitad blanco y la mitad rosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El martes damos en serie a dar cese y se acabó.